Cajamar sufrió una caída de sus sistemas entre el 19 y el 21 de enero que tuvo una incidencia masiva en sus clientes. Durante esos tres días, multitud de usuarios vieron bloqueados los servicios ligados a sus cuentas y no pudieron llevar a cabo operaciones habituales o incluso acceder a sus datos. El banco explicó que el problema se dividió a una incidencia tecnológica motivada por una intervención rutinaria en sus sistemas. Desde FACUA nos dirigimos a la entidad para plantearle que muy bien no había habido ningún hackeo pero tendría que indemnizar a quienes acreditaran perjuicios concretos por un lado y por otro lado debería también aplicar una bonificación a todos sus clientes de forma automática sin necesidad de que tuviesen que presentar uno a uno reclamaciones. A finales de marzo el banco nos contestó que sí, que aplicaría esa bonificación pero no nos quiso aclarar cuál. Ahora hemos conocido que está repercutiendo un descuento de un euro en su cuota trimestral por el mantenimiento de las cuentas. Esa cuota representa 30 euros que prorrateados en los 90 días que viene a tener un trimestre suponen 33 céntimos por día. Así que lo que ha hecho el banco con ese euro es aplicar un descuento proporcional al número de días que no prestó sus servicios. Tampoco es que se hayan estirado mucho pero bueno ¿qué te vas a esperar de un banco?